Música Estamos conversando con Mercedes Freita de Transparencia Venezuela Una pregunta que da en el aire, la opacidad de Venezuela, como se vence esa opacidad Bueno, se vence de dos maneras, el tema es que en Venezuela es que además se ha legalizado la opacidad porque se han aprobado una cantidad de leyes desde temprano, desde el 2003 empezaron a aprobarse leyes que garantizan que el Estado, que todas las instituciones del Estado pueden vivir perfectamente sin sanción y sin publicar ni rendición de cuentas, ni presupuestos, ni información sobre los funcionarios, ni nada Esto es legal ya, o sea que lo que habría que hacer es desmontar todo eso Pero mientras tanto, mucho de este tema lo estamos trabajando desde dos perspectivas Una, generando información desde la sociedad, la academia, las organizaciones de la sociedad civil Los diferentes sectores generan su propia data Porque a falta de información, bueno, ahí tenemos la Asamblea Nacional da la información acerca de la inflación que generan con apoyo de economistas Nosotros tenemos la plataforma Bendata, donde tratamos de poner cada vez más bases de datos para que la gente pueda tener datos, información Y así, cada organización, las organizaciones de salud, las organizaciones de salud están generando con una red grandísima de hospitales, información sobre epidemias, sobre asesinatos, etc. Entonces la sociedad está supliendo la parte de la información oficial que no es lo que debería ser La sociedad civil se debería nutrir de la información oficial que se produce con toda la plataforma que tienen los países para levantar, procesar y publicar la información Pero hay otra vía por la que estamos luchando contra la opacidad Contra una de las formas que nutre la opacidad, que es la desinformación Y es todo esto que llaman fake news y posverdad Y por supuesto eso es una estrategia muy importante para generar dudas sobre qué es verdad qué informa, a quién creerle y sobre además para promover La primera víctima siempre en regímenes como este es la verdad, es la primera víctima Es la verdad, así es porque te cambian la realidad Entonces aquí es mentira que hay migración, por ejemplo O sea, una cosa que eso yo creo que ya no hay que desmentirlo porque yo no creo que haya una sola familia en este país que no se le haya ido uno o más familiares Entonces, pero hay por supuesto muchas formas de desinformación desde campañas producidas profesionalmente por esos laboratorios que llaman el más famoso mundial de Cambridge Analytic que llaman pero también por supuesto aquí en Venezuela es obvio que hay una cantidad de personas, de nombres, de redes que trabajan como parte de esos laboratorios que generan información falsa y que pretenden imponer eso como si fuera la verdad Pero, pero... No sé si sabes... Ahora, Mercedes La sociedad no puede ser como los niños que se vayan manejando únicamente por las emociones los razonamientos la parte lógica del ser humano las explicaciones ¿Por qué son ausentes esas explicaciones? Yo no estoy hablando tanto ya del gobierno porque el gobierno los tiene como mecanismo de dominio estoy hablando de los sectores de oposición los sectores de oposición deben hablar racionalmente deben jugar a ser diferente a lo que es la dictadura deben tener un discurso totalmente no pueden estar prometiendo y jugar a expectativas que sabemos que no pueden existir entonces, ahí va mi punto Exactamente, exactamente eso es el debe pero ¿y cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué estamos recibiendo? Las últimas semanas han sido muy generadoras de desconfianza para todos los sectores de gobierno, por supuesto hay muy poca gente que ya le cree pero a la oposición también porque nosotros creemos que ya basta de discursito ya, mira, a mí que no me vengan a decir que sí, yo golpes en el pecho y que yo sí soy transparente y que yo sí voy a luchar contra la cosa no creo a nadie que me diga que me diga con discurso nosotros queremos acciones haga lo que tenga que hacer publique lo que tenga que hacer y déjese de estar diciendo Dame un ejemplo de esas acciones para ver si ayudamos Bueno, mira, para por ejemplo ahora con este tema de la Asamblea y la Comisión de Contraloría la Comisión de Contraloría tiene que publicar ya urgentemente quiénes son los cuáles son los casos que se robó y por qué se robó esos casos cuáles son los casos que están abiertos para que uno los vea y entonces uno pueda decir por qué cerraron ese caso si todavía hay evidencia si ese señor lo está juzgando en otro país Otro, dame otro el Contralor tiene que haber un Contralor ya Tiene que haber un Contralor bueno, por supuesto no para adentro porque para acá adentro por supuesto si nombran un Contralor aquí pasa mañana está preso o en el exilio tiene que haber un Contralor que maneje todos los bienes recursos empresas haga seguimiento a las empresas del gobierno Ahora, otra pregunta ¿Quién acepta ser Contralor en esta circunstancia? Tiene que ser una persona de afuera no puede vivir en Venezuela obviamente pero afuera hay muchísimo profesional que se ha capacitado ha estudiado y seguramente tiene experiencia en cantidad de empresas grandes bancos importantes y hasta el sector privado del exterior yo estoy segura que en este momento hay una apertura así que vamos a hacerle propaganda todo el que crea que puede ser un buen Contralor en el exterior que se postule en la Asamblea Nacional tiene su abierto y deben nombrarlo ya 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 por un proceso transparente por un proceso abierto pero que genere confianza de una vez Dame otra Dame otra Dame otra Hace falta la Asamblea Nacional tiene nada más y nada menos que elegir a su auditor interno que lo tiene provisorio desde hace años ¿Qué te parece? O sea que ni siquiera tienen un auditor En Casa de Herrero Asador de Palo Dame otra Otro Tiene que publicar la declaración jurada de patrimonio todos los diputados y la declaración de intereses también nosotros queremos y la agenda ¿Cómo es eso que sale un diputado diciendo tú no viste a este diputado que publicó su conversación con el periodista Roberto Dennis y tiene el descaro de publicar una conversación en donde él dice que no tiene que informar acerca de sus viajes como diputado y que no tiene que decir con quién se reunió ni qué fue lo que hizo o sea tenemos unos diputados que no saben cuáles son sus responsabilidades lo primero que tienen que hacer es leerse la ley Dame otra ¿Qué te parece? Dame otra Bueno tiene que publicarse todo lo que hacen mira nosotros no tenemos un solo informe de gestión del año pasado de las comisiones la comisión de contraloría de la asamblea no publicó el informe de gestión del 2018 nosotros no sabemos cuántos son los números reales ni de CIRGO ni de Monómeros bueno ayer presentaron unas cifras que estamos tenemos que revisar todo eso a ver qué fue lo que pasó con esas cifras para ver hay que chequear tenemos que saber bueno de dónde están saliendo los reales con los que se están pagando algunos funcionarios sé que hay muchos que no están cobrando pero otros sí ¿Cómo por ejemplo? Dame ejemplo Bueno hay diputados que empiezan a cobrar algo y que por eso bueno gracias a esas donaciones que no sabemos muy bien dónde están pero gracias a ellas ya están muchos diputados ya pueden venir a Caracas a las sesiones porque les dan aunque sean para los viáticos pero bueno por lo menos esos viáticos ahora no es bueno saber quién les paga yo quiero saber si esos viáticos vienen de Rafael Ramírez de Alex Sart o de quién ahora fíjate que hemos hablado del sector democrático y le estamos exigiendo al sector democrático nada de esto se le puede pedir a la dictadura bueno se le pide pero no nos hace caso obviamente porque es que a la dictadura la lista de cosas que hay que pedirla es muchísimo seguir todos esos pasos tú crees que habría un ánimo diferente en el país yo estoy segura que se generaría más confianza yo creo que hay una confusión cuando uno habla de esto con algunos diputados alguna gente de la oposición dice es muy peligroso porque entonces van a saber van a tener información de nuestros movimientos yo creo que es peor caminar en la opacidad yo creo que la primera regla es empezar a construir el país como queremos que sea ese país y no con las mismas reglas de lo que queremos destruir gracias Mercedes Freitas estupendo haber conversado contigo cuídate gracias a ti que se te quite la gripeza una breve pausa y seguimos con ustedes nos vemos hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!